Tenemos aquí otra integral definida que vamos a hacer en el canal de Matemáticas Atri-Spain. Es una integral trigonométrica donde hay que tener cuidado. Lo que voy a hacer con el coseno al cubo es separarlo en coseno cuadrado por coseno de x. Es decir, lo que hago es lo siguiente. De 0 a pi medios, seno cuadrado de x, coseno de cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. Luego tenemos que saber que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, que es lo que voy a sustituir aquí. Sería integral de 0 a pi medios del seno cuadrado de x. Ahora lo sustituyo, 1 menos el seno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Seno cuadrado de x por 1 y por coseno de x. Y luego seno cuadrado de x por seno cuadrado de x con seno negativo y por coseno de x, que sería menos seno a la cuarta de x por coseno de x diferencial de x. Esta resta la voy a separar en dos integrales, todas con sus límites de integración de 0 a pi medios, que sería seno cuadrado de x, coseno de x diferencial de x, menos de 0 a pi medios del seno cuarta de x, coseno de x diferencial de x. Ahora bien, estas dos integrales son muy fáciles. ¿Por qué? Porque tengo aquí una función elevada al cuadrado, una función que en este caso es el seno de x. Pero, ¿cuál es la derivada al seno de x? El coseno de x, que aquí me falta una x. Entonces, ambas integrales son muy parecidas. Sería seno al cubo de x partido de 3, menos seno a la quinta de x partido de 5, entre 0 y pi medios. Empezamos a resolver, límite superior según la regla de barro, límite superior, seno a la quinta de pi medios, partido de 5. Bien, ya tengo hecho el límite superior. Y le resto el límite inferior, que sería seno al cubo de 0 partido de 3, menos seno a la quinta de 0 partido de 5. Esto es 0. El seno de 0 es 0. Y el seno de pi medios es 1, por lo tanto, esto me va a quedar 1 al cubo, que es 1, que sería un tercio menos un quinto. Esto sería igual, porque recordad que esto es 0, sería 5, serían 2 partido de 15. 2, 15. 2, 15, vamos. Este sería el resultado de nuestra integral indefinida.